¡Saltando! 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 ¡Ya se la sabe! ¡Rápido! ¡Es que es rollo! ¡Como! ¡Cambio! ¡Un, dos! ¡Si lo vuelvas, te lo miras! ¡Esto es! ¡Hay que hacer ejercicio! ¿Qué es lo difícil? ¿Dónde oigo? ¿Y después de más? ¡Ok, arriba! Arriba, saltando, arriba, saltando, brazos, arriba, esto es, estoy adentro, adelante y se puede al infante, al infante del este, al su lugar, al su lugar, arriba, y este por lado, arriba, arriba, al su lado, arriba los talones, arriba los talones, al otro lado, abajo, por arriba, al otro lado, por arriba, cambio, otra vez, igual, se vale Puntan los pies, abren,arlos, abajo, la su育ita, al su lugar, al abre, arriba,halo, ahí ¡Aplausos!